Hola, soy Julio, de aquí del Rincón de Julio, situado en la Lugliana de la Torre, en calle Madre. Esto lo abrimos el mes de agosto, al principio del mes de agosto de 2013, y ya estaba, siempre he trabajado en la hostelería, unos 35 o 40 años, siempre he trabajado en la hostelería, y decidimos también por mi cuenta, y esa es la iniciativa que tengo. Abrimos a las 8 y media de la mañana para el desayuno, hacemos turno de desayuno, almuerzo y cena. Y nuestra especialidad son las tapas. Tenemos tortas que pueden compartir entre dos o tres personas. Tenemos los de carne de pescado, tenemos también tortas mini cresta, también tenemos mini baguette, que son también de carne o pescado a elegir. Todo muy bueno. Aparte, el tapeo diario que tenemos en carta, también esta que se va cambiando cada tres días, se van cambiando las tapas, y eso sale mucho también, y es económico. La puerta de nuestra comida, nuestras tapas y nuestras cartas de comida, tenemos unos vinos tintos, unos riojas, unos viveras, unos vinos blancos, una sugerencia muy buena, y aparte, ya les digo, los vinos nuestros son muy ricos. Aparte de nuestras cartas, como hemos dicho antes, y nuestras tapas, tenemos fideguas los domingos, o una paella por encargo, tenemos viernes de cordero, para el día también se le puede hacer, lo que quiera el cliente, estamos a su disposición. Ya que nos conocemos un poquito mal, estamos ubicados en calle Mala Número 5, se llama Rincón de Julio, les esperamos, y que prueben vuestras diversas tapas y vuestra carta. Muchas gracias. Rincón de Julio, les esperamos. Rincón de Julio, les esperamos. Rincón de Julio, les esperamos. Rincón de Julio, les esperamos.